Ustedes recordarán esa participación donde fue Rosa Isela, donde compareció con el Senado, y donde Lili Tellez hablaba pestes de la Guardia Nacional. Bueno, pues ahí les va. Y lo retomo del buen Guillermo Hernández, el buen amigo Guillermo Hernández, periodista, que saca esto y le exhibe a Lili Tellez. Y la Guardia Nacional es el grupo de decanes más caro que ha tenido este país. Y la Guardia Nacional es el grupo de decanes más caro que ha tenido este país. Bueno, esto fue lo que dijo Lili Tellez. Tres doritos después. Agradezco a la Guardia Nacional la confirmación de seguridad que me brindará para llevar a cabo mi campaña electoral como candidata al Senado en Sonora. Aprecio su trato profesional, responsable y comprometido. Va de nuez. Y la Guardia Nacional es el grupo de decanes más caro que ha tenido este país. Pues ahí están las declaraciones, mi estimado Quique, Charly, audiencia. Híjole, híjole. Ya ven por qué no es bueno andar de pinche o sicón. Pero bueno, voy contigo, mi estimado Quique, para que le des con Toño. Pues mira, Rafa, Carlos, audiencia, a lo que tenemos que tomar en cuenta es que cae más rápido cae más rápido un panista que un cojo. Y ese es el ejemplo más claro. Y es el ejemplo más claro porque se le ha pasado haciendo de nuestros una y otra vez, una y otra vez al presidente de la República, a la Guardia Nacional. Bueno, nada más le falta hacerle de nuestro a Xochitl Galvez y ya con eso la armamos. ¿Qué sucede? Que aquí está cuando la gente habla. Y el problema es que habla o con el intestino o el dientes para afuera se le hace normal. Por eso la responsabilidad de lo que se dice es tan importante. Es tan importante esa parte. Y bueno, el de... Y una vez teniendo eso, pues, ¿qué vemos ahorita? Con Xochitl Galvez, mi estimado Carlos, mi estimada audiencia. Lo que, perdón, con Lili Tellez. Estábamos viendo el producto de... Ya no sé si llamarlo... Yo creo que más bien, sí. Es una persona ignominiosa. Es el deshonor de la posición de ser senador. Es el deshonor de representar a los mexicanos de una forma tan, tan vulgar, tan pobre, tan mediocre. Los senadores tendrían que tener un trabajo mucho más fuerte para representar al mexicano. Un trabajo de más clase. ¿A qué me refiero? De responsabilidad. Es decir que estás tú tomando a una sección del país y la estás representando. La señora, como lo ha hecho Xochitl Galvez, como lo ha hecho Kenia López Rabagán, solamente se ha acercado en el Senado a hablar. Y, desgraciadamente, solamente a vociferar sin argumento. Y aquí está el punto. Más tardó en hacer el denuesto de la Guardia Nacional, en donde ahora necesita, y es más, se queja y se indigna de que, según ella, no se le estaba apoyando. Que también, por cierto, fue exhibida cuando quiso golpetar a Rosa Isela. Y nos damos cuenta de la calidad que tienen estos personajes. Antes de pasar la palabra a mi estimado Carlos, decirle a la gente de oposición que nos ve y que está ahí en el chat, y pedirles que dejen su like. Mi estimado Rafa, antes de pasar con ustedes, decirle a esas personas la incongruencia que tiene, perdón, Kenia López Rabagán, las tres, las grayas, Xochitl Galvez, y en esta ocasión, Lili Tellez. Donde lo que dicen ni siquiera se retractan. Simplemente lo hacen como olvidadizo. Y ahora llega, y la necesidad que tiene es otra, y toma como si nada y con una naturalidad que a veces asusta. El llegar y decir, gracias Guardia Nacional, gracias por el apoyo que se va a dar. No sé, mi estimado Carlos, mi estimado Rafa, se me hace inverosímil. Me da miedo, es un personaje con las características de Lili Tellez, y digo, me da miedo, porque como se viene lo peor de la guerra sucia, no sé cuánto pueda participar esta persona. Con eso lo cerraría nada más, mi estimado Rafa, y la verdad, de pena ajena, caen solos completamente. Ahorita vamos a pasar su participación de, estoy en el Senado, fue patética, patética. Bueno, literal, totalmente de acuerdo contigo, mi estimado Kike, déjame agradecerle a María de los Ángeles Pérez, a quien le mandamos un fuerte abrazote, un besote, y agradecerle por su apoyo, por su superchat. Saludos, poquito, pero con todo mi cariño. Millones de gracias, mi estimada María de los Ángeles Pérez. Gracias, gracias por ser tan linda, tan generosa, siempre. Miren, en serio, no importa que sea un peso, todo suma, y aquí todos sumamos. La verdad, siempre agradecidísimos por el apoyo y la confianza que nos brindan y que nos dan. Mi estimado, mi estimado Charlie, pues, ¿cuál opinas de Lili Tellez que decía que eran las edecanes más caras los de la Guardia Nacional? Y pues ahora les agradece, ¿no? Después de tanto chillar y de pregonar y de calumniar y de mentir, de que no le iban a dar seguridad a Lili Tellez porque no la quería Rosa Isela y que se burlaba de ella. ¿Cómo ves, Charlie? Sí, pues, hemos visto que estas tres personas que ya mencionaba Quique, que son la señora Gálvez, la señora Rabadán, ellas son una especie de grupo de choque que hace de su principal arma los vituperios, los gritos, las falsedades. Y todo esto, ¿por qué? Por la falta de argumentos. Ellas no pueden argumentar si no es con gritos, con vituperios, las falsedades. Entonces, ¿qué se puede esperar de esto que, de esta señora? Ahora, no es su primera contradicción en la que cae. Ya años antes le habían, se inventó un atentado, también pidió, pidió guardia personal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué puedes esperar? ¿Qué puedes esperar de que una... Atacan al actual gobierno, pero al mismo tiempo le piden ayuda? Cuando les piden ayuda, cuando no atacan. Y bueno, ¿qué es lo único que hacen? Quedar en ridículo. Y sí, repito, este, para mí es una especie de grupo de choque, porque han sido las tres gritoncitas de estos tiempos, y que lo único que hacen es, este, es llamar la atención, porque no hacen otra cosa más. Ahora, ¿qué es lo que hace la derecha? La derecha echa mano de tres personas de esta calidad, no teniendo más elementos, que dicen, hay que, por lo menos hay que hacer ruido, por lo menos hay que convencer a la gente despistada, de que quien grita más, quien mente más, quien denosta más, es la persona que se le va a hacer caso. Pero bueno, este, lo único que hacen esta señora, junto con sus otras dos compañeras, es el ridículo. ¿Qué sería mi opinión? Sí, totalmente de acuerdo contigo, mi estimado Charlie, pues la verdad es de que, pues no tiene congruencia Lili Tellez y nunca la va a tener. O sea, al final de cuentas, sabemos de qué pie cogea y que tiene la cola, con todo respeto, porque al rato no voy a decir que es misógino. La cola muy larga en el aspecto político. Pero bueno, en fin, gracias a nuestro carnalazo Jorge Terán, que también nos manda un super chat, un super sticker. Millones de gracias, mi estimado Jorge Terán, por tu apoyo, por tu confianza. Ahora, ahorita regresa el buen Quique Castillo, porque se le fue ahorita el internet, pero ahorita le vamos a dar con Toño, o sea, así que no se preocupen. Por cierto, qué buena participación nos aventamos con Toñito Ruiz el fin de semana, mi estimado Charlie. Y pues bueno, le mandamos un abrazote al buen Toño Ruiz de Sin Censura, y a todo el equipo de Sin Censura. Y pues bueno. Sí, estuvo bueno. ¿Vale? Estuvo bueno, estuvo buena la participación. Se vio muy a gusto él, se vio contento, y lo bueno que dijo que iba a repetir. Esperemos que pronto nada, que lo tengamos más seguido por aquí, aunque sea un poquito, porque sabemos todo lo que él trabaja, trabaja de tiempo completo. Sí, entre semana es complicado, porque pues él se levanta a las 3 de la mañana, ¿no? Imagínense. Sí, yo sé. Pero a lo mejor en fin de semana, pues sí, estaría interesante que lo tengamos aquí. Que lo tengamos una vez, cada 15 días, o una vez al mes, pues digo ya, ya es mucho, ya es mucho pedir, pero pues esperemos que se dé más adelante con participaciones, con el buen Toñito Ruiz, de Sin Censura, a quien le mandamos un fuerte abrazote, a él, a su familia, a sus hijos, y a sus seres queridos, y a todo el equipo de Sin Censura, a Ceci, a don David, a Vicente, el buen Chente Serrano, a quien también le mandamos un abrazotototote. Sí, hoy Vicente extrañó tu risa, no sé en qué noticia estaba dando, dijo aquí falta la risa de Rafa. ¿Ah, sí? Sí, en una parte de... Ya le mandé los audios, ya le mandé los audios. Que son parte del pitorreo, ¿no? Del pitorreo, ¿no? Que nos brinda la derecha, la posibilidad de estarnos riendo de ella constantemente. Sí, la neta sí, la neta sí. También agradecerle a otros youtubers que me han hecho mención, este, al buen David, que anda allá en Estados Unidos, agradecerle el cariño y sus palabras. Este, no he buscado el segmento, pero me lo mandaron. Estaba muy contento porque el día que estuvimos, el primero de marzo, este, hizo unas palabras hacia mi persona y siempre agradecerle a todos los youtubers que están allá en Estados Unidos, el que tengan buenas palabras de este servidor, de este humilde servidor, porque siempre hay que ser, bueno, yo siempre he dicho que hay que ser humildes, siempre hay que tener los pies sobre la tierra y siempre apoyar a la gente que, que, este, pues que está comprometida con, con la cuarta transformación, con el, pues con, con, con ser honestos. O sea, realmente podemos tener diferencias.